¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este su canal, Game Center YDGT En esta ocasión estamos aquí para hacer la tercera defensa de aquí de cumbres o de picos trenzados Como de repente aparecen algunas traducciones Bueno, vamos a ver, el amplificador que vamos a tener que poner es el amplificador B Que en este caso yo ya lo puse, como pueden ver Es el amplificador que está hacia el oeste Voy a poner el minimap un poquito para que más o menos se ubiquen Ese va a ser nuestro amplificador Y vamos a ver cuáles van a ser los respawns posibles acerca de este amplificador Muy bien, bueno, pues el primer respawn va a ser por aquel lado Que desafortunadamente todavía no nos deja pasar por allá para construir Por lo que vamos a tener que estar construyendo conforme esté pasando esta defensa Otro respawn es en la parte de allá de arriba Todo aquello nos puede estar saliendo Otro respawn es por la parte de allí abajo Y vamos a ver que para este caso los zombies van a poder trasladarse por aquí Y subir por esta rampita o por este lado de acá y por esta rampita Entonces vamos a construir aquí nuestra defensa Para que aprendan cómo se debe de poner todo esto Y que pues tengamos la menor incidencia de zombies que alcancen a llegar hasta acá Antes que nada una disculpita Ando un poquito enfermo de la gripa Y pues mi voz se escucha un poquito rara Pero soy yo, soy yo, no se preocupen Entonces bueno, vamos a empezar a construir Primeramente cómo vamos a defender en caso de que suban por este lado Vamos a empezar a poner primeramente unos suelos por aquí Y estos laterales por acá, por este lado Para poder poner unas trampitas de techo aquí Que sean las primeritas que les van a empezar a hacer daño Vamos a procurar hacer dos carriles Uno por este lado y otro por este lado Vamos a primeramente comenzar por este de aquí Muy bien Vamos a ver hasta dónde los podemos jalar Está como que por aquí, más o menos Perfecto Ahí está bien Vamos a poner antes de que se nos olvide Un puñito por aquí Y vamos a hacer lo mismo de este lado Ahí, 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 ahí Perfecto Continuamos con esto por aquí Perfecto Todo esto, nuestro pisito y nuestro techito Que no nos falte ninguno, por favor Ahí está, es para que no me deja Ya estoy tomando medicamento, pero no me deja Muy bien Bueno, son estos dos carriles Vamos a empezar, como siempre Poner primeramente nuestros puños Para saber dónde van a estar ubicados Si suben por aquí El primer puñito debe ser aquí De este lado Seguimos avanzando El segundo puño por aquí En cuanto den vuelta por aquí Uno Otro por aquí Y el último por aquí Muy bien Vamos a ver ahora la segunda subida Vendría siendo este de aquí Este puñito aquí Y pues ya Vemos que este también nos puede servir Para regresarlo para este lado Este movimiento para allá Y ya lo empieza a sacar Bueno Vamos a poner ahora nuestra Lucecita Ya saben que siempre a un lado de un puño Va a ir una lucecita Donde se puede, ¿verdad? Aquí pues no se puede Pero en este Si se puede Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y Son todos ¿Ok? Bueno Vamos a poner entonces más lucecitas Perfecto Vamos a poner ahora de este lado Vamos a continuar las luces por aquí Por este lado Recuerden que del lado de enfrente Deben de ir Enfrente de las luces Siempre deben de ir los dinamos ¿Ok? Entonces vamos a poner por aquí De este lado Vamos a poner esto aquí Dinamos aquí Perfecto Y para concluir De este ladito Vamos a poner esto Por aquí Y los dinamos acá De este lado Bueno Vamos a proseguir ahora Con nuestros Pinchos de madera En todo el suelito Muy bien Proseguimos ahora Con nuestras trampitas de gas Vamos a poner nuestras trampitas De gas Por aquí Todo el techo Listo Y por último Pero no menos importante Nuestros dinamos Donde nos hace falta Vamos a ver Aquí hace falta uno Otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí Y para los que no se han picado Y para los que no se han picado Nos falta también aquí ¿Qué cosa nos falta? Pues nuestros Darditos Aquí de este lado Y aquí de este lado Muy bien Y aquí Dinamos que nos faltó Por aquí Otro dinamos que nos faltó Por acá Y con eso Y con eso sería suficiente Para cubrir esta área De aquí Vale Dejenme verificar bien Que todo esté correcto Perfecto Bueno, vamos a salir de aquí Defensa más Para obligarlos a que se vayan Por el camino Del bien Vamos a poner aquí Otros puntitos Por este lado Listo Y tapamos De este lado Aquí Perfecto Bueno, con eso es más Que suficiente Para cubrir Este ladito De aquí Bien Bueno, vamos a empezar A cubrir ahora Lo que sería Esta parte de aquí Que voy a ir haciendo Aquí Vamos a poner eso ahí Ok De ese lado Cae un meteorito Entonces hay que tener Muchísimo cuidado De no colocar más Para allá Las trampitas Porque no las van a destruir Entonces Ya vimos que Al menos hasta aquí No la destruyen Muy bien Vamos a poner esa Ahí arriba Uf No me dejó Bueno, vamos a quitarla Ahí está De este lado Vamos a poner nuestros Dardos Recuerden que esa tiene Tres de alcance Porque van a alcanzar A pegar muy Muy lequecitos Por allá Para aquel lado Vamos a poner aquí Y acá Y acá a este lado Ay, esta gripa Que no me deja Está a gusto Vamos a poner esto Por acá Por acá Sí, chiste Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Muy bien Bueno Vamos a poner esto Ah, ok Vamos a tener que Hacer lo mismo Que hicimos allá Evitar que pasen Hacia donde No queremos Ok Vamos a poner De una vez Las trampitas Aquí En caso de que Lleguen a romper Esa pared de ahí Pues tenemos Esta de refuerzo Y recuerden Que como estamos Solos Pues hay que tener Muy muy bien Trampeado esto Y vamos a poner Esto por aquí Vale En este piso De aquí Vamos a hacer La prueba Solamente Vale Ok Si viene el zombie Por aquí Vean que aquí Topa No puede subir Por lo tanto Aquí va A aventar Un botanero Un tanque de gas Aquí Y no nos gustaría Eso Entonces Eliminamos este Por este lado Tampoco podemos subir Entonces Este lo eliminamos También Muy bien Entonces Vamos a poner Nada más Así Así Perfecto Vamos a evitar Que lleguen Por acá Por este lado También Ahí Y ahí Perfecto Por donde más Pueden llegar Estos Bichitos Por acá Por este lado Ok Vamos a poner Esto aquí Aquí si pueden Subir Libremente Vale Hasta aquí Perfecto Aquí ponemos Nuestro taponcito Ahí está Cerramos aquí Cerramos acá Y ponemos suelo Donde si Podemos poner Ven que aquí No nos estorba Para nada El piso Así es que aquí Si lo podemos dejar Lo suelto Por aquí Un techito También Y con eso Sería más Que suficiente Vale Hasta ahí Sería Lo que Requerimos Para poder Cubrir Esta área De aquí Vamos a poner Las trampitas Esto es Para Para empezar Ok Recuerden Que de aquel lado Vamos a tener Un poquito más De De trampitas Pero Ahorita no podemos Construir Pero en cuanto Nos dé oportunidad Vamos a poder Construir más Para allá Bien Bueno Vamos a poner Primeramente Nuestras trampitas Como ven Aquí si alcanza A pegarle Miren Aquí si alcanza A pegarle Por lo que Si lo dejamos Aquí también Alcanza a pegarle Y vamos a Rellenar Todo esto De aquí Vamos a poner Esto por aquí También Y hay que poner Una pared Ahí De aquel lado Perfecto Unas cuantas De estas De pinchos De madera Por aquí Obviamente Nuestros puntitos Aquí Nuestros empujadores Aquí Medito Una lucecita De pared Acá De este lado Una Dos Y para hacerlo Un poquito Más simétrico Pues la otra De este lado Y aquí En la parte central Nuestros Dínamos Perfecto 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 Aquí ya saben Nuestros Darditos Ya que Estos Tienen Mucho Alcance Y pueden Llegar Hasta acá Perfecto Bueno ¿Qué más? Ok Vamos a poner También Aquí Para evitar Que alcancen O que intenten Romper Esto Y lo Regresamos Para allá Para aquel lado Me falta Para que Una trampita De gas También Ahí está Este de aquí Si se fijan Esta ya no nos Alcanza a tocar Así es que Esta la vamos a dejar Sin colocar Lo que si vamos A colocar ahorita Es cuando ya Podamos Entrar para este lado Es otro dardo De este lado Y otro dardo Ahí al final De esta ¿Vale? A eso si Lo vamos a tener Que colocar Acá abajo También nos faltan Otras trampitas De gas Perfecto Perfecto A ver Déjame ponerla Ahí está Y ahí está Y también Cuando nos permita Pues tenemos Que entrar por allá Para poner Esas trampitas De gas Ahí Bueno Hasta aquí Es donde nos deja El El escudo Muy bien Hasta aquí Nos deja Vamos a poner aquí Escalerita Escalerita Para poder hacer Que nuestra base Llegue más lejos Y abarque Por ende Más espacio Aquí Ahí está Podemos de una vez Poner esto por aquí Para irle adelantando Un poquito más Tiempo al tiempo Jeje Ahí Perfecto Muy bien Muy bien Pues entonces Con esto sería todo Vamos a lanzar La La defensa Para que vean Cómo se hace Y para que vean Todo lo demás Que se tiene que construir Una vez que terminemos La defensa Me voy a dar Otra vueltita Para ver Qué es lo que falta Y explicarles bien Cómo se hace Esta construcción Perfecto Bueno Vamos a dejar Así como que En pausa Esta construcción Y vamos a hacer La defensa Bien Pues ya estamos De regreso Aquí a A la base Nuevamente Ya pasamos Nuestra defensa Número 3 Y vamos a ver Qué fue lo que Se construyó Igual Pueden checar El video De cuando estuvimos Haciendo la La defensa Número 3 Para que más o menos Vean lo que se hizo Pero como ahí Se hizo O se realizó Demasiado pronto Demasiado rápido Demasiado apresurado Ya que Teníamos el tiempo Muy medido Pues vamos a aprovechar También para nosotros Corroborar Que realmente Todo esté Muy bien puesto Y que aparte No se nos haya pasado Poner nada Adicional Muy bien Ok Bueno por ejemplo Aquí nos faltó esto Vamos a empezar a analizar De atrás De atrás Hacia enfrente Primeramente Vimos que se tuvieron Que poner Estas trampitas De gas Y como ven Pues si se utilizaron Quedan 40 de 58 46 de 58 Y es una manera Y es una manera de ver Hasta donde están avanzando Los zombies Por ejemplo Por este lado 40 de 58 46 de 58 57 de 58 Por lo que al menos Uno llegó hasta aquí Otro llegó hasta aquí Y otro llegó hasta aquí Muy posiblemente Fue un smacher Que alcanzó a pasar Todo esto Es una manera De ir más o menos Checando 47 de 58 Por aquí se pasaron varios 48 de 58 Porque ya se usaron 10 10 veces 27 de 58 Todas estas áreas de aquí Se alcanzaron a pasar Estuvo muy movidita Esta parte de aquí 55 de 58 Eso significa que De este lado Muy poquito En este ni siquiera Se alcanzó a estrenar 58 de 58 44 de 48 28 28 Y en cuestión A las trampitas De lanzadores de pared Estas si se usaron Bastante Bueno Vamos a poner Las que faltan aquí Sigo con la gripa Esta se terminó De plano Esta se terminó Vamos a ponerla A esta le quedan 3 usos De 38 Vale Vamos a eliminarla Porque No nos sirve Que esté Puesta Así Con 3 de uso Se va a terminar Luego En la siguiente Defensa Que hagamos Así es que Vamos a cambiarla De una vez 27 de 38 Todavía Es factible Esta de aquí Muy probablemente No se terminó Más bien No la pusimos Entonces vamos a ponerla Y vamos a obligar A que los zombies Se acerquen mucho A ella Vale Poner Más que suficiente Para que lleguen Aquí Otra vez Para atrás Los avienten Vale Los que Vieron ya Como hizo la defensa Alcanzan a checar Que todos los zombies Se avientan Hacia abajo Esta es la función De estos puñitos Y pues nos dejan De molestar Un ratito A nosotros Vale Con eso Que los zombies Van a estar Por allá Bueno Prosigamos Aquí falta Una trampita De lucecitas Ahí está En este lado Faltan dinamos Ya no tengo Crafteado ninguno Y después Los pondré Entonces No pusimos Dinamos Se los terminaron Pero en cuestión De las lucecitas Pues si teníamos Por ahí Y todas Se utilizaron Perfectamente En cuestión De puños Por acá No se vinieron Que raro Pero pues Mejor para nosotros Esto de aquí Si alcanzó A llegar De hecho Dos smachers Se alcanzaron A llegar Por acá Pueden checar Allí en el videito Para que vean Como ya De hecho Destruyeron Esta pared Porque se nos había olvidado Poner estas trampitas Al momento De hacerlo Por lo que Por aquí Pasaron como si Nada Los zombies Sin recibir Ningún daño Y destruyeron Esta pared Y esta pared Si mal no recuerdo Pero bueno Ya está ahí Solucionado El problema De hecho Lo solucionamos Ahí mismo En la defensa Bueno Vamos para abajo Vayan viendo Más o menos Como está Chequense Esta es la subidita Son tres carriles Tres carriles Vale Y los tres Son exactamente Iguales De un lado Luces Del otro lado Dínamos Aquí lleva Dínamo Enfrente Dardos Y en el techo Pues Nuestras trampitas De gas Vale Todos son iguales Esto lo hicimos Para aquí Para aventarnos Para atrás A los zombies Locos Esos Vamos Vamos a ver De este lado Otro respawn Aquí nos falta Esto Aquí se va a poner Un trampita De De Dínamo En cuanto lo tengamos En esa si se utiliza También Aquí también nos faltan Eso no nos alcanzamos A poner Queda muy a la carrera Pero bueno Vamos a ponerlo De una vez Luces Luces En el Piso Nuestros Pinchos Aquí van Los dínamos Recuerden Esto ya más o menos Vieron para que se utilizó Vamos a poner Otro refuerzo Aquí Ahí quedó Tarde o temprano Lo van a romper Esto Se los aseguro Que tarde o temprano Lo van a venir rompiendo Por lo que Vamos a tener que poner Una defensa Un poquito más Exhaustiva Del otro lado Vale O sea Acá de este lado Vamos a Meternos de una vez Ahí Para que vean Cómo se tiene que defender Estamos hablando Del puño que está ahí Es el Lo van a romper Si o si Lo van a romper Así es que Vamos a meter De una vez Nuestra defencita Aquí De este lado Nuestra trompita Aquí Ahí está Y por acá Perfecto Vamos a ver Ok Esto va aquí Aquí va Nuestro dínamo Y en el piso Y en el piso Pues ya saben Nuestros Pinchitos De madera Acá están Nuestros pinchos De madera Perfecto Con esto es más Que suficiente Vale Por ahorita Esto lo vamos a tener Que modificar En cuanto pongamos Otro amplificador Que está allá atrás Pero por lo pronto Con eso es más Que suficiente Esa pared Chichita de ahí La destruyeron De hecho Mira Y pues no pasa nada Aquí vienen los zombies Destruyeron Ok Perfecto No pasa nada Chicos Ya cuando vayamos A lanzar esta misión Pues vamos a construir Este Esta L Y una trampita De gas Que se destruyó Por aquí también Vale Pero Tranquil Tranquil No pasa nada Chicos Vamos a ver Nos funcionó muy bien De hecho Durante la defensa No nos dio lata Ese meteorito Pero es parte del show Como quiera Ok Esa fue esta área Y Espero que vayan Más o menos Analizando Cómo se Cómo se está haciendo Vamos a revisar Esta parte de acá de abajo Porque con las carreras Pues no alcanzamos A poner Todo lo que se requería Aquí Como pueden ver Si se utilizaron Se utilizó Bastantito Esto está De aquí Y este También se utilizó Mucho Ok Nos falta poner Uno por aquí Un puñito más aquí Y un puñito más acá De este lado Vale Para los que alcancen A pasar por aquí Y no se vayan Directamente para allá Pues aquí los aviente Y los Puchas allá Hacia abajo Vale Esto igual Los que alcancen A subir por aquí Los aviente Para allá Para atrás Aquí me falta Una pared Los Dabritos Aquí de este lado Ok Luces Acá van de este lado Las lucecitas Y del otro lado Pues nuestros dinamos Que aún no tengo todavía Muy bien De este lado Nuestro Último Lanzador de pared Y de este lado Nuestra lucecita Perfecto Esta es la manera Que vamos a ponerlo aquí Mucho cuidado también Esta área de acá Como ya sabemos Que van a destruir ahí En un futuro Y les digo Porque ya me ha pasado En varias defensas Eso lo van a terminar Destruyendo Y algunos Que se avientan Para este lado Entonces Para evitar que caigan Sobre nuestras trampitas Vamos a dejar Esto descubierto Tal cual Así Únicamente Vamos a poner aquí Unas pequeñas trampitas Para ralentizarlos Pared Aquí faltan Nuestras lucecitas Y de este lado Faltan nuestros Dínamos Perfecto Y sería lo único Vamos a ver Todo lo demás Está intacto Todo lo demás Está intacto Aquí creo que No sé si se terminaron O se destruyeron Pero aquí van Unos Darditos ¿Vale? Esos los Darditos Van ahí Y listo Chicos Eso es lo único Que se tiene que poner Por ahorita También Más adelante Vamos a modificar Un poquito esto Vamos a hacer Un zig zag Aquí Pero eso ya Más adelante Para la oleada 7, 8 En adelante Tenemos que hacer Un zig zag Más largo Por ahorita Por lo pronto Con eso Es más que suficiente Y únicamente Lo que se va a mover Van a ser Dos trampitas ¿Vale? No digan Ay Me insiste Gastar trampas No Solamente se mueven Dos trampitas Chicos ¿Vale? Entonces No tengan Pendiente Por ese tipo De cuestiones Vamos a ver Ahí quedó Esto Ahí quedó Ah Esto si lo tenemos Que poner A fuerza De una vez Porque Esta es nuestra Conexión Con Esta de acá ¿Vale? Por esa Por esa razón Se dedican Poner Más Y ahí Queda Bueno Otra cosa Es que Toda esta Área de acá Como ya Hemos puesto El amplificador B Ahora Toda esta Área de aquí Ya la podemos Destruir Y volver A generar El espacio Disponible Yo lo voy a dejar Por lo pronto Así Para Referencias Futuras Pero ustedes Ya lo pueden Destruir ¿Vale? Esta parte de aquí Todavía la vamos a dejar Ahí pendiente Puede ser que todavía Aparezcan por aquí Pero a partir de la Olidad 6 en adelante Ya Ahora si Dejamos Por completo Y comprobado Que no vuelven A salir por ahí El siguiente Amplificador Va a ser el Amplificador C Y va a ser El que esté Más hacia El lado Sur ¿Vale? Por allá Está el amplificador Ese es el que Vamos a colocar Más adelantito Para la Olidad Defensa 4 Perdón Vamos a colocar Aquel amplificador De allá De aquel lado Muy bien Bueno chicos Entonces Lo único Que Se trampió Fue eso De ahí Ah Ni siquiera Te alcancé A checar Esto De acá Pero Eso ya lo habíamos Ya lo habíamos Dizado Está perfectamente Explicado En el de Cómo construir Para la defensa 3 Eso sí está Perfectamente Explicado Solamente nos trataba Lo de aquel lado Que como el Amplificador Todavía no Ampliaba el escudo Pues estaba ahí Oculto Y no nos dejaba pasar Bueno chicos Entonces Con eso es todo Espero que les haya gustado Este video No olviden que en la parte de abajo Está pasando mi Código de Creador de contenido Para todas aquellas personas Que Les gusten estas guías No solamente las defensas Sino que las guías de armas Las guías de héroes Que les hago Misiones Que los estoy llevando A farmear A cumbres O a picos Dependiendo Cómo tengan el idioma Pues si gustan Apoyarme Como creador De código De contenido Pues yo Encantado Y súper agradecido De que me hagan Ese honor De apoyarme A mí Como creador De Como su creador De código Perdón Me hacen un honor Con que Sea a mí A quien Eligen como Creador de contenido Perfecto También ya saben Que en la descripción De este video Así como todos mis videos Van a encontrar Los links Los accesos directos Para todas mis redes sociales Como son Mi grupo de Facebook Mi Twitter Mi Twitch Y ahora Nuevamente Ya tenemos Discord Por lo que Pues ahí pueden Unirse también Vale Chicos Espero que les haya gustado Muchísimo este video Y sobre todo Que les haya sido De utilidad Nos vemos en el siguiente video Chao Si te gustó este video No olvides darle pulgar arriba Suscríbete Y activa la campanita Para que te enteres Cada vez que subo Un nuevo video al canal Y mientras esto pasa Aquí te dejo otros videos Que estoy seguro Que te van a ser de utilidad Nos vemos en el siguiente video Chao